Este es el busto de don Alejandro Echavarría, el personaje fundador de quien les hablé al comienzo del programa. Y les cuento que el proceso de modernización del Consejo de Medellín no se detiene, además de la restauración y adecuación de nuevos espacios para hacer una tarea más eficiente. Está legado a una política pública de mejoramiento de calidad de vida de los funcionarios de la corporación. Y termina su gestión frente a la Secretaría General del Consejo de Medellín, el más joven de los integrantes de una mesa directiva de la corporación. Su balance es muy satisfactorio y no fue inferior a lo esperado. Al contrario, superó con creces esas expectativas. El informe de gestión del 2013 yo creo que es un balance positivo. Los objetivos los cumplimos. 330 metros más para el Consejo de Medellín. Esto se obtuvo gracias a la aprobación del señor alcalde en ceder este espacio, que es la parte del primer piso. Allí se ubicará la biblioteca, atención a la ciudadanía, archivo y correspondencia. Son espacios nuevos que van a permitir una adecuada atención a la ciudadanía. La modernización del recinto va a sufrir una intervención que supera los 1.100 millones de pesos de inversión. Esta intervención consiste en convertir el recinto de Medellín en el más moderno del país, haciéndolo semejante al Congreso de la República, contando con pantallas que logran tener un contacto directo con la ciudadanía, sistema de votación electrónico. Lo que se busca con esta modernización es que la ciudadanía se acerque al Consejo de Medellín. Igualmente se cambió la telefonía, esta telefonía nos permite tener un contacto directo con la alcaldía y lo importante es que se logró demostrar que tanto el Consejo de Medellín como la alcaldía de Medellín pueden hablar el mismo lenguaje. Igualmente se implementó la Intrané, que es muy importante para los temas administrativos y el manejo del personal al interior de la corporación. Además de la infraestructura y la tecnología nueva, el secretario impulsó programas de bienestar social para los servidores del Consejo, especialmente para los jubilados, que lejos de despedirlos, los carnetizaron y los están recuperando para la corporación. El programa de vivienda será más justo. Ahora se logró que el beneficio tenga una tasa de interés de apenas el 2%. A usted, doctor Juan David, suerte en sus nuevas tareas y el reconocimiento por un trabajo cálido y profesional.